Sí, sí, o sea, uno aquí viene a trabajar para, pues primero obviamente para ganarse un puesto, para tener la confianza tanto del grupo como del cuerpo técnico para hacer de la partida y si no, pues uno trabaja en beneficio del equipo, en el lugar donde le toque, asumiendo el rol que le toque, entendiendo que al final lo que importa es que la selección le vaya bien, que ganen los partidos y que clasifiquemos a mundial. O sea, ese es el objetivo común de todos, independientemente si juegue uno u otro jugador, al final lo que interesa es que esto marche bien y que todos pongamos de parte nuestra para que las cosas salgan como queremos.